El primer informativo con noticias de todo el Perú ¿Qué es la unión civil entre personas del mismo sexo que tanta polémica ha generado? Buenas tardes Fiorella, bueno encantada Bueno en realidad preguntarte para que nos dejes claro, es unión civil La gente tiene entendido que es matrimonio, no es matrimonio No, es una figura jurídica diferente a la figura que existe del matrimonio y de la unión de hechos Es una figura pensada y que responde de alguna manera a las demandas respecto de las parejas del mismo sexo que existen en nuestro país Bueno entonces lo que se busca es quizás la igualdad a la hora de temas netamente legales y jurídicos Definitivamente, como nosotros lo pensamos y es mi opinión personal también Bien, esto es un cuarto intento para primero tratar de reconocer los derechos que efectivamente ya está sucediendo Existen familias diversas, existen familias que están compuestas por dos personas del mismo sexo Que tienen de alguna manera, muchos de ellos, bueno tienen hijos, otros no Pero que están creando, se están viendo sin regulación de derechos Por ejemplo, el tema de sociedades gananciales, la posibilidad de tener herencia, la posibilidad de tener asistencia médica Yo cuando realicé, por ejemplo, desde PRONCE nosotros realizamos todos los años el informe anual de derechos humanos Para población trans, lesbiana, gay y bisexual En el informe del 2011 se trató el tema del derecho a la familia Y de las entrevistas que se pudo realizar, yo recuerdo una que te la puedo contar, que es un ejemplo Me comentaba que vivía con su pareja hace 20 años y que lamentablemente su pareja tuvo un accidente Y no pudo él, en el hecho de su muerte, permanecer con esa persona porque simplemente no son reconocidos como una familia Es decir, lo que intenta esta unión civil matrimonial primero es reconocer la familiaridad que existe La posibilidad de poder estar con la persona, la posibilidad de poder determinar Exactamente, te reconoce, para comenzar, primero, te reconoce la existencia De esa familia, segundo, te dan los derechos que te permiten asegurar también ¿Reconoce el vínculo también que hay con la persona? Sí, claro que sí La pareja es reconocida como familia de primer grado Claro O sea, como si fuera tu cónyuge, tu hijo, tu padre, ese tipo de familiaridad Porque eso es lo que sucede en la vida real, ¿no? Eso es lo que pasa Entonces, lo que se busca es la igualdad en el tema, sobre todo, del tema de la asistencia médica En el tema de todo El tema de seguridad, por ejemplo, seguridad laboral también Cuando existe un seguro, por el hecho mismo de trabajar Exacto También le puedes brindar a tu pareja El tema de poder asegurarlo en el salud El tema de poder tener esta pensión de viudés, por ejemplo, en la ONP Eso es posible Porque no le dejas desamparada a esa persona que te ha dado O sea, tu afecto y tu vida por tantos años Y aunque no fuera por tantos años O sea, la relación que tiene Bueno, su existencia, la voluntad Exactamente O sea, yo, una de las críticas, por ejemplo, que se lanzaban también Era, bueno, pero ¿para qué quieren las personas unirse de esa manera? Las personas del mismo sexo Bueno, para siquiera poder elegir si es que se quieren unir Los beneficios, ¿no? Exactamente Más allá de gozar de los beneficios La posibilidad también de poder elegir qué cosa es lo que tú quieres hacer ¿No? Unirte o no unirte Eso tan básico como lo que señala nuestra constitución Respecto a la libertad o la autonomía De poder decidir sobre tu vida o tu proyecto de vida Sientas que en realidad puede ser un poco contradictorio el tema, ¿no? Porque todo el mundo se ha escandalizado En realidad cuando se ha hablado de este tipo de unión civil, ¿no? Sí, ciertamente Ha habido algunos sectores que se han escandalizado Tenemos el sector religioso, ¿no? Cipriani, por ejemplo, ha salido a hablar que Estamos tratando de destruir el matrimonio O que se está intentando destruir el matrimonio Como si el matrimonio fuera, pues, no una institución social Que va variando al mismo tiempo La familia va variando también conforme pasan los tiempos Explícanos un poquito el tema No es un matrimonio Es una unión civil Pero se entiende que podría ser tipo un matrimonio civil Una sociedad No es una figura que solamente trata de reconocer derechos patrimoniales O sea, derechos económicos Sino como el tema, por ejemplo, de poder heredar de tu pareja El tema, por ejemplo, de poder crear una figura de sociedades gananciales Donde tenemos 50-50% No solamente es un tema de derecho patrimonial en ese sentido Sino también es un tema de derecho personal Es decir, no tenemos que tener ninguna legalización Para que nos reconozcan nuestro amor Por llamarlo de esa manera Pero sí es necesario, por ejemplo, reconocer el vínculo Para que tú puedas ejercer justamente lo que estábamos señalando hace un ratito La asistencia médica, por ejemplo Que tú puedas acompañar y ser reconocido Que puedas cambiar en tu documento de identidad Si estás soltero Si es un compañero civil Si estás casado, conviviendo ¿Qué es lo que quieres hacer? No, no es un matrimonio No es la misma figura Lamentablemente esto también responde a una coyuntura Desde una posición institucional Abogamos, sí, por el tema de matrimonio igualitario Porque el hecho de que tú tengas a un sector de la población Que no reconozcas derechos Ni siquiera con argumentos que no son válidos Ni están sustentados en términos jurídicos De derechos humanos a nivel internacional No vemos ninguna razón Es una forma de discriminar más bien a un sector de la población Trans, lesbiana, gay y bisexual ¿Y ahora qué tiene que pasar para que esto cede? Voluntad política Solamente Eso es lo que creo Solamente voluntad política Yo no creo que haya un escenario ideal Para que las leyes y el reconocimiento de derechos De poblaciones vulnerables Se dé Yo lo único que creo Es que debe haber voluntad política De congresistas Y de parte del Estado Desde el Presidente de la República Hasta la persona que trabaja En cualquier establecimiento de salud Como funcionaria Debe haber voluntad política Se sabe que los primeros retractores de estos La Iglesia, ¿no? Sin duda alguna Sí, claro Pero estamos en un Estado laico, ¿no? En un Estado social, democrático En un Estado laico Que donde más allá de una cuestión religiosa Que cada uno puede tener la religión que desee Eso no tiene que convertirse en leyes O restricciones de derechos humanos Para la población peruana, ¿no? Y los beneficios que se darían En caso de estas personas Llegaran a contraer esta unión Serían, pues, grandísimos Totalmente Totalmente de acuerdo Y creo que no hay justificación Para no reconocerles sus derechos No hay ni una Solamente basada quizás En temas homofóbicos O temas de discriminación Yo lo diría de esa manera Hemos tenido, por ejemplo Congresistas como Congresista Tubino Diciendo que vamos a eliminar Desde el Congreso Vamos a realizar un combate Contra lo gay Eso pasa por un tema ya De la violencia De cada uno de los congresistas En realidad muchos desconocen Este tema Y son un poco más cerrados Y quizás Gran parte de la población peruana Es muy cerrada Estos temas Sí, pero eso tiene que ver Con un tema de educación Creo yo también Como te digo No creo en escenarios ideales No los hay Yo creo que Es el trabajo que tiene que hacer El Estado y la sociedad Y nosotros mismos también Para poder cambiar Formas de pensar Que son discriminatorias Lo que sí creo Es que debe haber Voluntad política para eso Y definitivamente Creo que hay una práctica Sistemática De parte del Estado No quiero ser tampoco alarmante Claro Pero hay una práctica De parte del Estado Para no reconocer derechos A la población trans, lesbiana, gay y bisexual Hemos tenido en la legislatura pasada El no reconocimiento De los crímenes de odio Por orientación sexual E identidad de género Ese es otro tema Quizás Pero el Congreso de la República Y no debería ser diferente Al tema del feminicidio Exactamente Lo que sucede es que lo que intentaba esa figura Era agravar las penas Cuando Las penas de homicidio Penas de lesiones graves Etcétera Cuando fueran motivados Por sexo, género, raza O lo que fuese Y dentro de ellos Estaba orientación sexual Identidad de género El Congreso de la República Decidió retirarlos Esas dos categorías Simplemente porque No encontraba sentido Bueno, Diurka Te agradecemos la visita Y que nos hayas podido explicar Un poco más Sobre este tema Y aún falta Pues un largo camino Por recorrer todavía Efectivamente Bueno, estamos en la lucha Para eso Para la igualdad Bueno, fue Diurka Otsuka Ella nos acompañó A hablar de este polémico tema Nosotros vamos a hacer Una breve pausa Pero ya regresamos Con más Aquí en Enlace Nacional Gracias